Me vayas, olvídame tus besos, déjame que me vayas, olvídame tus besos. A dónde irán y corta, intentes detenerme, con tal saber de sobra, que el malo fue quererte, con tal saber de sobra, que el malo fue quererte. No creo en tus promesas, no niegas tu ramento, y que tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viejo, y que tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viejo, en pleno corazón, cuando la chacarera, déjame que me vaya, y que con ella fuera, déjame que me vayas, y que con ella fuera. ¡Y el grito de la mujer es enamorada! ¡Arriba Santiago del Estero! Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana, crucificado y triste, no quiero estar mañana, crucificado y triste, el hueco de tus manos, blanca es como el azúcar, del vino de ese engaño, lo ven a esa amargura, del vino de ese engaño, lo ven a esa amargura. ¡Aguanta Santiago! ¡Cantamos todos! ¡Venga! Aunque me duele el alma, y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya, o no me va a ser, ¡Qué hermoso, qué hermoso! Déjame que me vaya, o no me va a ser, ¡Venga! ¡Aguanta Santiago! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Venga que me vaya, déjame que me vaya, y que con él me vaya, ¡qué hermoso, qué hermoso! ¡Aguanta Santiago!